Su cuerpo increado se estremece, todos la esperan, huésped de honor, algunos dudan, acurrucados en su propio miedo. La guerra cansada quiere jubilarse, se la ha ganado muerto a muerto, secuestro y cautiverio, en camino de miseria y angustia. Madre multiplicada en abandono, salta y de pronto sus piernas se despedazan sobre la mina con corazón de pólvora, clavos y veneno. Recoque los despojos del río, el pez y el hombre. Anhela escuchar el canto del ave y la chicharra, jugar a las rondas de ronda, mirón, 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 donde pasa tanta gente. Ser beso y ser lluvia sobre los labios guayúes, se adivina araña y teje el manto sacro para su hermana tímida junto a la puerta entreabierta. Paz y guerra, anhelan danzar sobre el colombino paisaje de esta patria inigualable. Colorín colorado, espera, espera, jubiloso, con ansias, colorín colorado está la expectativa del llamado de Colombia para decir con todo su pueblo, esta lucha patricida ha terminado. ¡Gracias!